Hola, bienvenidos a Voz Joven. A partir de hoy estaremos nuevamente acompañándolos y llevando a todos los jóvenes una nueva mirada de la administración municipal. Sí, ahora este espacio estará destinado para difundir e informar a los jóvenes acerca de los proyectos destinados para ellos. Contaremos además con invitados especiales que nos contarán poco a poco cómo van los procesos. Hoy tendremos un abre bocas de lo que será nuestro programa de ahora en adelante y para eso empezaremos con temas claves y muy importantes para el desarrollo de dichos proyectos. Hablaremos de políticas públicas y de la participación que tiene la administración municipal en este tema. Veamos. La política pública de adolescencia-juventud es todo un proceso que se ha venido desarrollando desde 1997 a partir de la ley 375 con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Muchos departamentos y municipios los han adoptado, pero son muy pocos los que hasta el momento cuentan con una política pública. El caso de Pasto es uno de ellos. A partir del noviembre, del 28 de noviembre, los adolescentes y jóvenes del municipio contamos con la política pública de adolescencia y juventud, que es una oportunidad, es una herramienta que tenemos de orientación para que todas esas dinámicas o motivaciones que tenemos los jóvenes se puedan articular de una mejor manera para que se empiecen a hacer como planes y programas más efectivos y de mayor impacto. La política pública de adolescencia y juventud cuenta con cuatro objetivos específicos. El primero es la garantía de la vida y en torno a este objetivo específico gira la política pública. El segundo es la inclusión política, económica y social de los adolescentes y jóvenes. El tercero es los patrones culturales desestructurantes, que es como querer volver a retomar esa identidad de ser pastuso. Y el último es el fortalecimiento de las organizaciones de jóvenes, pero también para tener como una articulación a nivel institucional. La Dirección Administrativa de la Juventud está orientada a fortalecer las capacidades y habilidades de nuestros jóvenes para que sean partícipes y creadores de su propio proyecto de vida y de esta forma participen activamente en la construcción de una sociedad. Es por eso que desde la oficina se vienen adelantando proyectos, ya proyectos fortaleciendo e impulsando estas habilidades. Este año estamos trabajando en la construcción del plan estratégico para la implementación de esta política pública. Este plan estratégico lo que nos va a permitir es asegurar que toda la política pública se cumpla. Por esto lo estamos haciendo, estamos en la construcción de este plan con los jóvenes, haciendo asambleas, construyéndolos y armonizándolo con el plan de desarrollo del municipio. Esto nos permite enfocar los cuatro objetivos, los cinco objetivos que tiene la política pública, tomarlos como ejes centrales dentro de todo el plan de acción que vamos a hacer en la Dirección Administrativa de la Juventud. Para lograr las metas propuestas y cumplir con los objetivos de política pública en adolescencia y juventud, es necesario realizar un plan estratégico y también un plan de acción. Para comprender mejor este tema, nuestras invitadas de hoy nos van a explicar cómo y cuándo hacerlo y cómo lograrlo. ¡Conozcamos! La política pública de adolescencia y juventud municipal tiene un valor agregado, tiene un plus y ese es el plan estratégico, el cual contempla la línea de base en la cual están como todas esas situaciones problemáticas o las tensiones de adolescentes y jóvenes en este momento. Tiene las metas en las que se quiere lograr, los programas y las estrategias y acciones muy concretas para hacer efectivas esta política pública. En este momento, la política pública tiene que realizar un plan de acción para poder hacerlo en este cuatrenio. Para esto, se van a formular o se va a priorizar aún más algunas estrategias, algunos programas y proyectos en los cuales se beneficie la comunidad adolescente y joven del municipio de Paso. El plan de acción de la Oficina de la Juventud durante este segundo semestre del 2012 está enfocado en terminar un diplomado de emprendimiento, un diplomado de liderazgo. Estamos con un proyecto grande de Galera Rock, el cual le estamos dando una nueva visión, un festival donde todos los jóvenes se sientan identificados, ya que también va a haber deporte extremo, expresiones lúdicas, teatrales. También estamos abriendo el espacio al hip hop y a nuevos ritmos musicales. Desde el próximo 23 de octubre comenzamos con la Semana de la Juventud, Semana que celebra su quinta versión, pero esta específicamente tenemos un gran logro y es la articulación, primero, de todo el gabinete municipal encabezado por el alcalde y la primera dama, quienes muestran su preocupación día a día por nuestros jóvenes y quienes con ellos estamos seguros que lograremos cumplir nuestras metas en este cuatrenio para que se vea reflejado en nuestra juventud. ¡Atención! ¡Atención! ¡Último minuto! Estamos aquí en su noticiero Raíz TV para llevarle buenas noticias. Noticias agradables, noticias buena gente, contándole que la alcaldía de San Juan de Paso está llevando a cabo una fabulosa campaña que se llama... ¡Pasto en Flor! Aquí renace, aquí florece. Y contarles que el día 22 de septiembre tenemos una fabulosa programación cultural donde habrán cuenteros, danza, música, teatro, clowns, en fin, mucha diversión para toda la familia. Es fundamental pensar en el futuro. Por eso es importante que todas las niñas de nueve años en adelante que estén en cuarto de primaria sean vacunadas para prevenir el cáncer de cuello uterino. Tres dosis son necesarias para estar bien protegidas. Y son totalmente gratis. ¡Vacunas de hoy protege el futuro! Ahora los jóvenes tienen espacios establecidos donde pueden expresarse y opinar y hacer parte activa de la transformación productiva de nuestra sociedad. Temas como la salud, el deporte, la educación y la cultura hacen parte de una mirada visionaria que propone esta nueva administración. El Galera Rock, la Semana de la Juventud, abre nuevos espacios y nuevas oportunidades para la juventud pastusa. Veamos qué proponen para este año. Uno de los avances más importantes es la forma de la construcción y la formulación. Creo que los jóvenes se empezaron a interesar en la política pública o la manera de hacer política de una manera diferente, ya que no solamente es el imaginario que la mayoría tiene, que es del voto, las elecciones, la campaña política, sino que política, incidir en ella es a través de las expresiones, por ejemplo, lo cultural, lo artístico, la danza, a partir de los emprendimientos. Este próximo 23 de octubre hacemos el lanzamiento de nuestra Semana de la Juventud con el apoyo de la Cámara de Comercio, la Gobernación de Nariño y distintas entidades, tanto públicas como privadas. En este caso, Colombia Joven a nivel nacional nos está apoyando con el tema de emprendimiento, al igual que con la Cámara de Comercio empezamos el enfoque y la sensibilización hacia nuestros jóvenes sobre sus proyectos productivos. También los impulsaremos a ellos, por esto habrán muestras de proyectos productivos y proyectos exitosos de cada una de las iniciativas juveniles. Este mismo día celebramos la participación política y liderazgo con el segundo encuentro de organizaciones juveniles que lo llevamos a cabo en el Hotel Morazurco. En el segundo día, jóvenes ejemplificadores de vida, trabajaremos nuestro segundo enfoque, que es salud y educación. El segundo día está liderado por la Gobernación de Nariño, trabajaremos en el Parque Infantil con el apoyo de Confamiliar, en el cual haremos una feria de los derechos y donde van a ver están que acerquen a los jóvenes a sus derechos. Entonces está el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, con ese Pasto Salud, va a acercar a los centros amigables, también traeremos a la Oficina de Género para el derecho a la igualdad y también contaremos con el apoyo de la Fundación Arca de Noé, quien trae todo lo respectivo al consumo de sustancias psicoactivas y también trabajaremos educación sexual y reproductiva, salud mental. El tercer día lo hemos denominado jóvenes por un ecosistema sostenible. Trabajamos todo el eje ambiental y estamos construyéndolo con jóvenes ambientalistas que les apasiona el tema, que lo mueven y lo trabajan desde su casa, desde su hogar, en la universidad. A este día se ha unido la Secretaría de Gestión Ambiental, también tenemos el Consejo Municipal está apoyando ciertas iniciativas y proyectos que vienen adelantando sobre el cuidado de los animales, el respeto a ellos y los trabajos forzados que tienen los animales. Nuestro cuarto eje, el de expresión juvenil, lo trabajaremos el viernes 26 de octubre en la Plaza del Carnaval para que las expresiones sean más visibles. Haremos muestras de graffiti, graffiti al aire libre, haremos grandes pancardas donde los jóvenes van a poner la ficha a la ciudad, la ficha a la juventud y la ficha a su proyecto de vida. Este día tenemos expresiones juveniles, tanto literarias, teatrales, artísticas, culturales, deportivas, lúdicas, unos grupos especiales y seleccionados que tiene Pasto Deportes, la Secretaría de Cultura, y trabajamos con Golombiao, con UNICEF y la Fundación Quiero, donde vamos a hacer el lanzamiento del tercer torneo Golombiao local. El quinto día lo hemos denominado Jóvenes Recorriendo Su Identidad. Vamos a escoger durante este cuatrenio cuatro de los principales corregimientos que identifiquen lugares y espacios turísticos que no hayan sido reconocidos anteriormente. En este caso, Obonuco comienza su iniciativa con tres sitios turísticos reconocidos por ellos y no tanto por la ciudad, así que vamos a hacer una caminata reconociendo estos sitios turísticos, activando un poco la actividad económica de Obonuco y para que todos reconozcamos y conozcamos nuestra historia. El proceso de la política pública no ha sido un proceso vertical o rígido. En este proceso han venido participando muchos actores, en especial los jóvenes, los cuales han tenido como esa capacidad de poder decidir y aportar qué quieren ver en su política pública. Han participado aproximadamente 1.186 jóvenes. No ha sido una política hecha de escritorio. No quiere decir que solamente sea una política con ideas jóvenes y que no se necesite de aportes o de seguimiento por parte de expertos. También ha tenido esta colaboración a partir de los agentes institucionales, de las agencias de cooperación, que han brindado un apoyo para poder, digamos, brindar ese aporte a la formulación y ahora en este momento a la ejecución y a la implementación de ese plan estratégico de la política pública de adolescencia y juventud. También es importante resaltar el trabajo mancomunado de todas las secretarías, de las secretarías de la alcaldía, quienes estamos aunando esfuerzos para que estos impactos que generamos en nuestros jóvenes sean mayores. Es la política pública en este momento como la carta magna que tenemos todos los jóvenes para poder empezar a incidir efectivamente en diferentes espacios que nos abre la administración y también como a nivel general que ofrece la ciudad. Es importante resaltar que de aquí a diciembre vamos a profundizar en cada uno de los ejes de la Oficina de la Juventud, ya que ahora este es un espacio articulado entre la Oficina de Comunicaciones y la Dirección Administrativa de la Juventud. Gracias por acompañarnos en este pequeño espacio adaptado para todos ustedes. La próxima semana tendremos sesiones y notas, el cual fortalecerán todos sus intereses. Sí, Bibi, desde la próxima semana le haremos un seguimiento al Galera Rock con bandas invitadas que nos contarán cada historia. Nos vemos en la próxima. ¡Chardines! ¡Chardines! Como la carencia de silencio Luchando en el borde del cosmos Como esa mirada hay en tus ojos Para perderse en el infinito Tú, voy a hacerse nadar Mi pierna, mi brazo, cantando en la neta Camino al invierno, no te va a parar No tengo risa, sentada te esperas en un mar Agujero del alma, cercando tu silla, cantando en el alba Cargando tu silla, cantando en el alba Como la carencia del silencio Luchando en el borde del cosmos Como esa mirada hay en tus ojos Para perderse en el infinito Tú, voy a hacerse nadar Mi pierna, mi brazo, cantando en la neta Camino al invierno, no te va a parar No tengo risa, sentada te esperas en un balcón Agujero del alma, cercando tu silla, cantando en el alba Camino al invierno, cantando en el alba No tengo risa, sentada te esperas en el alba No tengo risa, sentada te esperas en lo largo ¡Gracias! Sentada me espera sin un balcón Agujero del alma Llegando un fusil viajando en el alba Llegando un fusil viajando en el alba Llegando un fusil viajando en el alba